Buenos días, buen día y húmedo, al menos no hace tanto frío como los días anteriores. A mí, sinceramente, no me gusta el frío y prometí no quejarme, pero no me sale, no me sale. ¿Qué quieren que les diga? Ya llevamos varios días de frío, todo el mundo se queja. Sí, es verdad, es que estamos en invierno, no queda otra. Bien, hoy es el día, hoy jueves es el día que la Iglesia celebra la memoria de los santos San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, por eso para todos los abuelos un feliz, pero felicísimo día. Hoy en la misa de las 15 horas, vamos a tener la misa pidiendo especialmente por todos nuestros abuelos, jóvenes y no tan jóvenes, y va a haber bendición para los abuelos que participen de la celebración eucarística. Hoy jueves, 26 a las 15 horas. Mañana 27 comienza el encuentro de matrimonios en nuestra localidad. Hay matrimonios que participan, gracias a Dios es un hermoso número de matrimonios los que van a participar, un grupo de matrimonios los que están trabajando, y luego a los que no participen se les pide sí oración. Es muy importante este aspecto de la oración para rezar, para que nuestros matrimonios sean cada día más sólidos, cada día más enamorados, y al final de su vida lleguen diciéndose hoy te amo un poquito más que ayer y un poquito menos que mañana. Sobre todo cuando la palabra amor-vida hoy en día están tan desdibujadas, deberíamos empezar a dibujarlas mejor o conocerlas mejor para vivirla con una mayor intensidad. Eso es con respecto a este fin de semana, con respecto a los horarios de misa, siempre igual, 17 y 30 San Carlos Norte, 19 y 30 Parroquia aquí San Carlos Borromeo, 8 y 30 Parroquia San Carlos Borromeo el día domingo, 10 horas San Carlos Sur, 10.30 Matilde, Plaza Matilde si las condiciones climáticas lo permiten, 18.45 San José Obrero y 20 horas Parroquia. Y recuerden que el domingo en la misa de San José y en la misa de la Parroquia, como todos los últimos domingos de mes, es la renovación de las promesas matrimoniales, así que todos los matrimonios que a lo largo del mes de julio hayan cumplido aniversario de matrimonio, están todos invitados para participar de la misa y renovar sus promesas matrimoniales. Luego, el día jueves, el día jueves 2 de agosto, es el día de la indulgencia de la porciúncula. Se puede ganar, es decir, ¿qué es una indulgencia? Nosotros con la indulgencia pasamos derecho al cielo si la rezamos y la hacemos bien. Cuando nosotros morimos, nosotros a lo largo de nuestra vida pecamos. Nuestros pecados tienen una culpa y una pena. La culpa es perdonada en todas nuestras confesiones y por los actos piadosos y generosos que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida. La pena es lo que llamamos, es el lugar donde tenemos que penar en el purgatorio. Que nos quedaron cosas por saldar aquí en la tierra, bueno, las saldamos en este lugar, hasta tanto se cumpla el tiempo. ¿Qué hacemos con una indulgencia? Rezada por nosotros mismos, no podemos rezarla por otra persona viva porque no sabemos de su conciencia, pero rezada por nosotros mismos o por algún familiar que haya muerto y que nosotros sepamos que a lo mejor tiene muchas penas, que a lo mejor las tiene ya saldadas, pero Dios se encarga de hacer el intercambio. Nosotros con esta indulgencia podemos ayudar a que esta persona pase derecho al cielo. ¿Cómo se consigue? Rezando por las intenciones del sumo pontífice, un credo, un padre nuestro y un gloria, participando, viniendo a visitar la iglesia matriz, en este caso la parroquia San Carlos Borromeo, visitándola y confesando dentro de los ocho días anteriores, confesando y comulgando dentro de los ocho días anteriores o posteriores, al día de la indulgencia plenaria. Se llama indulgencia de la porciúncula, búsquenla en Google, hoy todo se busca en Google, antes decíamos en el diccionario, pero hoy Google todo lo sabe, todo lo sabe, entonces busquémoslo nosotros en Google y podemos ver si podemos ganarla. No es tan fácil porque a lo largo de ese día se nos pide que estemos radiantes, espléndidos, ni siquiera que pase un enojo por nuestra cabeza y se hace 100 grados bajo cero decir, ¡Mmm! ¡Qué lindo día! Y si uno viene, hace todo eso, sale y dice, ¡Oh! Pero mira el frío que tengo, ya está, ya arruinó todo. Ya está, por lo tanto ser espléndidos a lo largo de ese día. Esas son las informaciones para esta semana. Y después tener en cuenta que entronizamos el Divino Niño. Todos los 20 están en el altar del Sagrado Corazón de Jesús, recuerden que es el patrono de las parturientas y el patrono de las mujeres que quieren quedar embarazadas y que por alguna razón el niño no viene. Por lo tanto, la imagen está entronizada en donde está el Sagrado Corazón de Jesús, está para la veneración pública y al mismo tiempo recuerden que todos los 20, en este caso va a caer lunes 20 de agosto, todos los 20 hacemos bendición de embarazadas y bendición de mujeres que no pueden quedar embarazadas. Eso es como información general. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios las bendiga.